Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este lunes, inicio de semana, lunes 16 de enero. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo a quienes nos ven a través de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos con la información. Implementa Instituto de Formación para el Trabajo en Jalisco diversas medidas para beneficiar a usuarios. Congela costo de cursos y talleres. Piden regidores en Guadalajara cancelar aumento al impuesto perdial en apoyo a familias. Supervisan en Zapopan cuatro polvorines autorizados para la fabricación de pirotecnia, lo que se busca es evitar tragedias. Disminuyen casos de enfermedades respiratorias en Jalisco, destacan autoridades del sector salud. Desarrollan estudiantes de secundaria un dron para combatir el bullying en escuelas. Le presentaremos este proyecto. Sin acuerdos concluyó reunión entre ejidatarios y autoridades federales. Mantienen en suspenso el monto de la indemnización por los terrenos del aeropuerto de Guadalajara. La reunión entre ejidatarios de El Zapote y autoridades federales no tuvo éxito. Y es que concluyó sin acuerdos. Se prolongó por alrededor de tres horas, pero sin ningún resultado que destrabe, el conflicto que impera por los terrenos donde se construyó el aeropuerto internacional de Guadalajara. Los ejidatarios de El Zapote llegaron a la cita con la intención de cobrar los 2.600 millones de pesos que dicen valen las tierras. Pero el avalúo del Instituto de Administración y de Avalúos de Bienes Nacionales apenas les garantizaba 61 millones de pesos. Monto que no aceptaron los ejidatarios. El ejido no está de acuerdo, nosotros no nos conformamos con eso, eso es una ridiculencia, ni siquiera lo tomamos como un ofrecimiento, como tratar de llegar a solucionar los problemas. Qué mal también que el gobierno del Estado se esté prestando, ya teniendo tanto gobierno ahí en el aeropuerto, ahí amagándonos. Pero no nos vamos a detener, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y si por defender nuestro patrimonio nos meten a la cárcel, bueno, pues ahí ya estaremos declarando ahí con ustedes. La explicación que dan las autoridades federales es que el avalúo que tienen los ejidatarios incluye el valor actual más la plusvalía de la zona y las edificaciones de la tierra. Sin embargo, aseguran que el Resolutivo del Juez de Distrito establece que el Instituto de Administración y de Avalúos de Bienes Nacionales realice una valoración del terreno, pero sus reglas establecen que se haga conforme a los costos del momento en el que se hizo la expropiación, es decir, con el precio de suelo agrícola, sin plusvalía y sin edificación. ¿Cuánto vale la tierra en esa fecha? Y a partir de determinar ese valor, se actualiza ese valor utilizando un factor de actualización que está señalado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo sexto. Ahí señala claramente que el INDAVING tendría que utilizar ese factor de actualización, entonces lo que se determina el valor de esa fecha y se trae al presente utilizando, insisto, en el valor de actualización y a partir de ahí ya actualizado es el valor que les estoy señalando. Se convocó a una nueva reunión para el 27 de enero, pero la diferencia de 848 pesos en metro cuadrado a los 20 pesos del metro cuadrado de uno y otro Avalúo mantendrá las fricciones. Por lo pronto, los ejidatarios anuncian que seguirán con las manifestaciones pacíficas y a ver qué determinan en una posterior asamblea. Esto para reforzar los reclamos de lo que señalan es lo justo por sus tierras. El sector tequilero en Jalisco destacó logros en la producción de la bebida. Durante el último año, la producción de tequila 100% agave que se elabora en Jalisco registró un incremento del 32%, destacó el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González. Se cerraron con 273 millones de litros de producción, que representa un 19.6% en relación al año 2015, periodo de enero-diciembre. De estos, la gran mayoría de producción corresponde a la categoría 100% de agave, que ha llegado a los 144.3 millones de litros. Esto, en comparación al año anterior, es prácticamente un crecimiento del 32%. Agregó que la meta para este año es posicionar esta bebida en los países miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Buscar nuevos países, entre los cuales destaca prácticamente Argentina como uno de los destinos. Aunque no se concretó el TPP, el Consejo Directivo del Consejo Regulador del Tequila nos ha instruido de la mano con el Estado mexicano a seguir buscando los registros en los países miembros del TPP con el fin de consolidar nuestra primera denominación de origen de México. Durante el anuncio de los logros de la producción de tequila, los miembros del Consejo Regulador entregaron un reconocimiento al arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, por su labor como líder moral y religioso. El reconocimiento consistió en una escultura de la Virgen de Guadalupe, con un águila en vuelo, sobre un paisaje agavero. El tequila es bueno, muy bueno, cuando con prudencia se usa, pero cuando de él se abusa es más malo que el veneno. Carlos Luévanos, C7 Noticias. En este inicio de semana, así cotizan las principales monedas. El dólar está a la compra, 21 pesos con 15 centavos. A la venta, 21 pesos con 95 y el euro a la compra, 22 con 68 y a la venta, 23 pesos con 22 centavos. Regidores y dirigencia municipal del PRI en Guadalajara piden al ayuntamiento cancelar aumento al impuesto predial. Y Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio, efectivamente, la presidenta del PRI, Guadalajara, Claudia Delgadillo, acudió esta mañana al ayuntamiento de Tapatío para, en conjunto con los regidores del PRI, entregar a través de oficiales partes este documento, donde le están solicitando al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, dar marcha atrás a este incremento del predial que para este año grabó la tarifa de las familias tapatías del predial en un 4%. La titular municipal del partido también solicitó que Guadalajara participe con el 50% de lo que recibe del impuesto especial para productos y servicios con el fin de que se participe, valga la redundancia, en el fondo de contingencia para la economía familiar que propuso el gobernador como medida para abatir el alza en los combustibles y que esto impacte en la sociedad jalisciense. Reiteró ahí también que su partido ya externó y exhortó a renunciar a las interrogativas de este año y también solicitó congruencia para que todos los actores políticos participen a este llamado de austeridad, recorte de gastos y eficiencia que hizo el gobernador Aristóteles Sandoval. Y Toño, aprovechando este enlace, comentarte que ya procedieron a conocer parte del plan para hacer esta reconversión a gas natural de las unidades del Estado que son de ocho cilindros pero que realizan actividades operativas de seguridad, salud, emergencias y protección civil. En ese sentido, Toño, amigo del Auditorio Jalisco, tiene posibilidad de convertir a gas natural alrededor de 2.107 vehículos de todas las dependencias tan solo del aparato de gobierno central, es decir, las principales dependencias del Estado. Esto lo señaló el subsecretario de Administración, Mauricio Guriño. También precisó que en un lapso de 30 días comenzará a manera de programa piloto la reconversión de 10 unidades de la Fiscalía General precisamente para trazar la logística y la ruta con fechas y estimaciones del gasto de esta operación. Señaló, amigos del Auditorio, que el costo de la reconversión de gasolina a gas natural es de 50 mil pesos por unidad y que, obviamente tomando en cuenta el consumo mensual de gasolina, el costo del litro de los combustibles y esto comparándolo con el del gas natural, el retorno de esta inversión se estaría generando en máximo seis meses. A la par, dijo que se estará iniciando ya en los próximos días también un proceso de desincorporación del parque vehicular de los automotores que son de ocho cilindros, pero que no son para seguridad ni de protección civil y que actualmente se usan para actividades meramente administrativas. Dijo que en este supuesto se estima que hay 320 unidades que se tendrán que analizar y pues si se someten a subasta para intentar bajar recursos o se dan de baja definitiva por su estado económico. Antonio, ese es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente. En tanto, regidores también del PRI en Zapopan piden auditoría a programas sociales y Luis Alberto Fuentes nos detalla. Luis Alberto, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes, amigos del Auditorio. Esta mañana los regidores del PRI en el municipio de Zapopan ofrecieron conferencia de prensa conjunta. Salvador Rizo Castelo llevó prácticamente la voz cantante en este tema y me refiero precisamente a los ahorros que pretenden ellos lograr como fracción y en el seno del ayuntamiento de Zapopan. Cabe resaltar que están pidiendo pues que en el impuesto predial se incremente el periodo de descuento, se incremente al menos un mes, es lo que están pagando los regidores de colores, pero además han recibido quejas de que en algunos casos el impuesto predial ha crecido, en algunos casos, repito, entre 50 y 100 por ciento y quieren que se aclare esta situación. También tomaron el tema del programa de mochilas, útiles y calzado que se entrega a los alumnos al iniciar el ciclo escolar, pues resulta que en Zapopan hay 225 mil alumnos registrados. De estos, Zapopan se responsabiliza por la entrega de calzado, mochilas y útiles a 112 mil 500 alumnos. Sin embargo, hasta el mes de agosto, que tienen ellos, pues a través de transparencia obtuvieron estas cifras, hasta el mes de agosto faltaban 32 mil alumnos. Así es que, ¿qué pasó? Lo que están solicitando ahora es una auditoría precisamente a este programa, a los programas sociales del ayuntamiento de Zapopan y también para cotejarlo con la Secretaría de Educación para que sean los directores también quienes informen de cuántos alumnos son los que faltan de recibir estas mochilas, estos útiles y este calzado escolar por parte de las autoridades zapopanas. Y también recordarles que de este punto nos trasladamos al municipio de Tlajomulco donde se firmó un convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que cabeza el señor Héctor Pizano y el presidente municipal Alberto Uribe en el programa Mano con Mano, en el cual se va a dar empleo temporal a varios trabajadores. En este caso, el caso de Tlajomulco son 247 personas que reciben este apoyo, y en su mayoría mujeres, cuatro horas, un salario de dos días, de salidos mínimos al día por trabajar en mejoramiento urbano. ¿Qué es lo que sucede en Tlajomulco? Pues, y a vos, y a decirle a su alcalde, pues hay mucha basura y lo que ellos pretenden es concientizar también a la población de que no tire tanta basura en la vía pública. Este programa de Mano con Mano que lleva a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues va a llegar a más de sesenta municipios y beneficiará a más de diez mil personas. Antonio, mi reporte. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis Alberto, por esta información. En tanto, supervisan en Zapopan cuatro polvorines autorizados para la fabricación de pirotecnia. De ello hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y para evitar tragedias o situaciones de peligro, el Ayuntamiento de Zapopan mantiene estrecha vigilancia en los cuatro polvorines ubicados en el municipio. En Zapopan hay cuatro polvorines que están en constante vigilancia para evitar una tragedia como la ocurrida en Tultepec, Estado de México, señaló el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López. Estamos haciendo supervisiones constantes a los polvorines que se encuentran ubicados en el municipio. Son supervisiones de medidas de seguridad, básicamente, de entrenamiento de las personas y que cumplan con las condiciones físicas en los establecimientos o en los polvorines en este caso y que las personas cuenten con el entrenamiento tanto para la manipulación de la pirotecnia como para la atención de emergencias. Indicó que el año pasado se registraron dos incidentes en zonas cercanas a los polvorines y agregó que, pese al constante monitoreo, sí hay condiciones latentes en los polvorines para que se registre un incidente. En algunos casos es el mantenimiento de extintores o la limpieza de su entorno, sobre todo de la maleza. Y aquí llega un momento donde comienza a secarse y el riesgo de incendio que se puede generar en el entorno es alto, que las condiciones de sus dispositivos para descargas físicas o atmosféricas estén de manera adecuada. Esto quiere decir, los sistemas de pararrayos o los sistemas para descargas de energía estática estén funcionando de manera adecuada. Los cuatro polvorines de Zapopan se localizan en Valle de los Molinos, Santa Lucía y dos en la venta del astillero. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y también reportan autoridades de protección civil en este mismo municipio, en Zapopan, que durante diciembre se decomisó casi media tonelada de pirotecnia. En Zapopan se decomisaron 485 kilogramos de pirotecnia en espacios que no está permitida su venta, como en Tianguis y en la vía pública, informó el coordinador de protección civil y bombero, Sergio Ramírez López. Casi media tonelada de pirotecnia asegurada en el municipio de Zapopan. Fue un operativo en conjunto con la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan y la Dirección General de Reglamentos y la Coordinación Municipal de Protección Civil. En total fueron 213 eventos de aseguramiento de pirotecnia, 117 de ellos fueron en Tianguis, tuvimos un incremento muy importante en aseguramientos de pirotecnia en Tianguis. Uno de ellos fue en comercio y 85 aseguramientos en vialidades públicas, en cruceros principalmente. Detalló que durante el mes de diciembre de 2016 se registraron tres incidentes, entre ellos el de un niño de nueve años quien sufrió lesiones no graves, pero sí tiene secuelas. Invitó a las personas a evitar la compra de productos de pirotecnia para evitar accidentes. Tuvimos tres personas lesionadas durante este operativo por el uso inadecuado de pirotecnia. Uno de ellos, y el primero, fue un niño de nueve años de edad, después tuvimos un adulto de 33 años de edad y un joven de 13 años de edad que resultó con algunas lesiones. Afortunadamente son lesiones que no ponen en peligro su vida, pero que sí les van a dejar algunas secuelas. Indicó que durante el operativo de pirotecnia 2016 se tuvo un 300% mayor de aseguramiento en comparación a 2015. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y la Universidad de Guadalajara anunció la instalación de nuevas estaciones sísmicas en Jalisco. En Jalisco se registran en promedio por año hasta 2.500 sismos y de ellos más del 90% son de baja magnitud, es decir, menos de 4 grados Richter, informaron académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara. El jefe del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Carlos Suárez Plasencia, aseguró que al registrarse esta cantidad de movimientos telúricos de baja intensidad, disminuye la probabilidad de que exista uno catastrófico. Por lo menos unos 2.000, 2.500 sismos debe haber de diferentes magnitudes. Cada año más o menos, cada año es lo que se genera. Aunque recordemos que son de baja magnitud, preferimos cientos de baja magnitud a uno de 7 o de 8. Entonces recordemos que cada evento sísmico libera energía. Entonces mientras más chiquitos tengamos se va liberando la energía. Cuando tenemos un gap sísmico o un momento que se cierra la actividad sísmica es de preocuparse porque no está temblando. Entonces la energía se está acumulando sea en la costa o sea en fallas continentales y eso puede generar un sismo de mayor magnitud y tener mayores efectos sobre las áreas pobladas. Agregó que actualmente en Jalisco existen 30 estaciones sísmicas y adelantó que en las próximas semanas se instalarán dos más, estas en el municipio de Zapopan. Se van a colocar en las próximas semanas dos estaciones sísmicas en el municipio de Zapopan para dar más detalle a este registro de esta actividad sísmica y ver qué estructuras geológicas son las que se están moviendo y cuál es el riesgo real que pueden generar para la zona metropolitana en caso de que esta actividad siga. Afortunadamente tenemos ya varias semanas que no hay ningún sismo, que no se ha prestado ningún pequeño sismo a nivel local, pero se va a instalar este tipo de instrumentación sísmica para evitar, bueno, más bien no para evitar, sino más bien para ver cómo es, cómo se, dónde están, cómo son los sismos y analizar el peligro que representan para nuestra ciudad. El sismo de mayor intensidad que se ha registrado en Jalisco fue en el mes de mayo de 1932. Este alcanzó una escala de 8 punto grado Richter. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y le presentamos ahora la información cultural. La cultura en breve. Desde su planeación el Hospicio Cultural Cabañas ya se vislumbraba imponente, pues su creación fue motivada para un fin humanitario, brindar ayuda a los ancianos huérfanos y personas que no pudieran valerse por sí mismas. Su bella arquitectura fue obra de Manuel Tolzá a principios del siglo XIX. La última piedra se colocó en 1824 y 114 años después el muralista José Clemente Orozco ornamentó con un conjunto de frescos la capilla, entre los que destaca el Hombre de Fuego. Su estructura dejó de ser recinto para los necesitados en 1980 para dedicarse a la cultura y el arte. Su belleza arquitectónica es tal que a partir del 6 de diciembre de 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que colocó a México en el sexto país con más edificaciones con este reconocimiento, principal motivo turístico de Guadalajara. Entre las características que se tomaron en cuenta para la declaratoria se encuentra en particular la sencillez de su trazo y sus dimensiones, así como la armonía lograda entre los edificios y los espacios al aire libre. Se le consideró obra maestra del genio creativo humano, una especial capacidad para fomentar un intercambio de valores humanos a una notable profundidad, ser un testimonio especial sobre una tradición de gran valor cultural y ser un ejemplo destacado de una variedad de construcción o conjunto arquitectónico. La Orquesta de Cámara de Zapopan ofreció el primer concierto en el Centro Cultural Constitución que llevó por título del barroco al Klezmer, bajo la batuta de Vladimir Gómez Ruiz, quien ya prepara una serie de conciertos gratuitos cada 15 días a las 19.30 horas en la calle M. Diegues en la colonia Constitución. Y luego después de eso hacemos quizá una ópera que es Yanis Kiki, que a lo mejor la llevamos a Zacatecas, la llevamos aquí por supuesto y nos vamos a Bellas Artes también a hacerla. Conciertos didácticos que pretenden incentivar la curiosidad de la ciudadanía por los compositores, los instrumentos y las épocas de la música de cámara, explicó Vladimir. Nadie le gustan cosas que no conoce. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucho gusto que cada semana está lleno, ya hay muy poca promoción y está lleno la gente de aquí, ya sabe que hay conciertos, se vienen, se pasan la voz y creo que es muy importante porque al de repente venir aquí, a lo mejor a alguien le interesó la última pieza, por ejemplo, y dice, bueno, ¿qué es el Klezmer? ¿de dónde viene? Entonces empieza a investigar otras culturas y a nosotros tener mayor conocimiento de otras culturas, pues somos más incluyentes con todos y también soportamos mejor a los demás, por así decirlo. Se llevó a cabo el primer taller sobre patrimonio cultural del Estado que imparte la Secretaría de Cultura Jalisco a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Aquí se trabajó la activación del Museo de la Cultura Huirrarica en Mesquití, dejando que las comunidades se encuentren aquello que las identifica como grupo cultural. El Director General de la Comisión Estatal Indígena, Óscar Hernández, comentó. Yo pienso que es muy importante sobre todo para nuestra cultura huirrarica. Hemos estado nosotros platicando con los diferentes líderes de las comunidades indígenas, sobre todo huirraritaria, donde demos a conocer o nos demos a conocer como pueblo huirrarica y una de las maneras que pudiera lograrse dar a conocer es mediante el Museo Huirrarica Estos talleres se han realizado en las 12 regiones de Jalisco, atendiendo a las necesidades propias de cada comunidad, iniciando sus actividades de 2017 con el Taller de Contribución al Desarrollo y Promoción del Museo de la Cultura Huirrarica de Mesquití. Su Director de Educación y Cultura, Rafael Cruz, dijo. Para mí este taller es muy importante para poder relevar nuestra cultura, nuestras tradiciones que hay en este municipio de Mesquití. es llevar algo de lo que podemos nosotros difundir, de lo que se hace ahí en ese municipio de Mesquití. Por otra parte, el Director del Museo de Cultura de Mesquití, Joaquín Bautista Carrillo, agregó que estos talleres nacieron de la necesidad de encontrar directamente en la comunidad aquellos elementos que forman parte de la cultura. Consiste en seis salas de exposiciones, la vida cotidiana, la vida económica, el gobierno tradicional, el arte, la galería permanente, el arte huirrarica y la evolución del huirrarica. La cultura huirrarica en Jalisco, el Museo como guardián y promotor del patrimonio cultural y la edificación del patrimonio edificado, fueron los temas tratados en este taller. Los creadores podrán conseguir una tasa cero del impuesto a espectáculos que estipula la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, ya que la Secretaría de Cultura los asesorará en el proceso con el objetivo de coadyuvar al impulso artístico y la producción de cultura para toda la ciudadanía a bajo costo o gratuita, explicó en charla informativa Susana Chávez. Lo primero que se tiene que hacer es ir a registrarse a un padrón que estará abierto a partir del día de mañana, un padrón de artistas, en la Dirección de Cultura, Pinozares 254 en el centro y toda la comunidad artística se puede registrar en ese padrón. Una vez registrados, cada vez que vayan a tener un evento en algún teatro de la ciudad que esté en el municipio de Guadalajara, pues tienen que registrar el centro en la Dirección de Cultura y nosotros les vamos a ayudar a tramitar ante Tesorería la tasa cero o la extensión del impuesto. La inscripción es gratuita y puede realizarse en la página de Cultura, aunque en el momento no se tenga un proyecto en marcha, padrón que facilitará el uso de instalaciones como Foro Larva, Teatro Experimental, Estudio Diana, Salehiginio Rubalcaba y Ágora del Exconvento del Carmen y Centros Culturales Independientes. La tasa cero se aplica a los eventos culturales que se realicen independientemente del aforo y que sean sin fines de lucro, la premisa es que sean sin fines de lucro y este sin fines de lucro quiere decir que no tengan promotores que los estén moviendo, que sea directamente un beneficio fiscal para el artista directo. Para solicitar más informes puede comunicarse al 1201-8300 o en las instalaciones de la Secretaría de Cultura en Pino Suárez 254. La tarea de vincular a la comunidad artística con las autoridades encargadas de cultura a nivel municipal, estatal y federal es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes SECA, que periódicamente renueva tanto el consejo compuesto por especialistas en las diferentes ramas del arte, así como a quien le preside. Para elegir a su presidente, durante el periodo 2017-2019 los 37 consejeros votaron por los postulantes René Arce y Marta Venegas. El resultado de la elección lo emitió la secretaria de Cultura de Jalisco, Miriam Bachés. Felicitamos calurosamente en esta muy apretada elección a Marta Venegas y le deseamos y le deseamos el mayor de los éxitos en esta gestión sabiendo que tendrá siempre estoy segura René a un lado para apoyar en estos momentos de inicio y de aprendizaje. Ante el resultado Marta Venegas expresó. Solo quiero agradecer su voto de confianza, estoy segura que vamos a ser un muy buen equipo, estoy segura que vamos a fortalecer muy muy fuerte este consejo para que llegue muy en alto y que sea modelo que sea ejemplo para otros estados y por qué no para otros países, pues así lo hemos estado realizando. Muchas gracias, me quedo con el compromiso y por supuesto que vamos a trabajar muy de la mano con la Secretaría de Cultura y con todos los actores que tengamos que trabajar para poder llevar muy en alto por supuesto a las artes y la cultura de Jalisco. Muchas gracias. Entre los puntos a trabajar durante su periodo en el SECA, Venegas enfatizó su compromiso con la ciudadanía para ayudar a potenciar y desarrollar el talento jalisciense, procurar la dignificación del trabajo artístico, colaborar con todas las disciplinas y promover y reconocer más los proyectos de los municipios. Cuatro amigos convergen en el mismo espacio por la actividad que los une e identifica, las artes plásticas. Es así que los pintores Alejandro Brambila y Josué Jiménez, la dibujante Betsy Anguiano y el escultor Javier Malo fundaron hace cinco meses un taller de producción artística que responde a la necesidad de dimensiones idóneas no solo para crear nuevas piezas, sino para compartir diversas técnicas de expresión. El artista plástico Josué Jiménez comentó. La idea original era simplemente compartir el lugar con amigos de la misma formación, pero al poquito tiempo se nos presentó la oportunidad de más que compartir un espacio, crear un lugar propio del arte, incluso ya con un nombre propio. De esta manera nació el Laboratorio Constructivo de Arte Los Arcos, ubicado en el barrio El Retiro, Guadalajara, donde además de trabajar la pintura, se espera incentivar la investigación e innovación en materia gráfica para generar discursos novedosos que rompan el paradigma del arte contemporáneo. El escultor Javier Malo detalló. Existe un interés entre todos de ir un poquito más allá de un taller para la producción. Entonces, lo que queremos ahora es armar un laboratorio, algo donde se pueda hacer investigación, sobre todo en gráfica y en pintura. Entonces, estoy planeando junto con mis compañeros invitar a varias personas o varios artistas del interior del país. La idea del cuarteto es gestar un modelo de producción artística diferente, interactivo y multidisciplinario que siente las bases de viejos cánones en colaboración con procesos actualizados. El pintor Alejandro Brambila explicó. Es entrarle a esa parte de innovación que queremos hacer en la pintura, o sea, salirnos un poquito del formalismo, pero con algunas bases. El laboratorio constructivo de arte Los Arcos ya cuenta con su primera exposición disponible en el ex convento del Carmen. La dibujante Betsy Anguiano señala que la argamasa de variadas técnicas y conceptos da forma a trabajos más ricos en calidad y expresión. Es como estarnos retroalimentando lo que vemos a lo mejor algunas fallas o algunas cosas que se ven en la obra y que siempre buscamos mejorar. implementa Instituto de Formación para el Trabajo en Jalisco algunas medidas para beneficiar a quienes cursan pues algunos talleres que ofrecen y vean los detalles luego de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento y algunas otras actividades que realizará la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Hoy nos acompaña en el estudio su presidente Pablo González. Pablo, ¿cómo estás? Bien, Antonio. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues platícanos, a ver, porque normalmente la gente piensa que a veces ustedes, empresarios gasolineros, son los responsables del aumento del precio de la gasolina, pero ustedes están preparando y esto me parece muy importante informarlo, también una serie de amparos contra el mismo incremento. Platícanos ¿por qué los empresarios se van a amparar? Mira, son dos cosas. Primero, el gasolinazo que ha movido al país y que está transformando en esta queja popular a la que los gasolineros nos sumamos. Sabemos que es realmente criminal lo que se está haciendo con este precio de la gasolina en este 2017 y te voy a decir por qué. Durante 76 años el precio de las gasolineros lo fijó el Ejecutivo Federal, que es ahorita Peña Neto, a través de lo que determinaba el Banco de México como proyecto de inflación para el próximo año. Siempre el 3%, 3,5% de crecimiento y es el precio de los servicios de gasolina. Cambia ahora el paradigma y ahora suben, fíjate bien, el litro de gasolina subió 2 pesos 54 centavos aquí en Guadalajara. 55 centavos subió en Zapopan. Bueno, y el diésel sube, no, la prensa sube de 3.59 pesos por litro. es decir, que el aumento fue 24%, es la inflación de un año proyectada a 8 años, se subió ahorita a los 8 años de rezago y eso es lo que está moviendo al país. La economía del bolsillo de la gente es el que recibe el impacto. Lo que, en términos prácticos te puedo decir que pasa en estos días, cuando tú vas a la gasolina a comprar un litro de gasolina, 16.52, compras 500 pesos, de esos 500 pesos que compras para tu carro de tanque lleno, 220 pesos son de impuesto. Estamos hablando de que el impuesto es el 42% del precio al público, el 44% en el diésel del precio al público. Es prácticamente la mitad. Entonces, cuando tú vas a cargar la gasolina de 500 pesos, dejas un donativo para Hacienda de 220 pesos, pero no es de una vez, lo vas a repetir todo el año, cada semana. Y es donde la gente siente en el bolsillo y decir, oye, espérame, ¿por qué son 2 pesos con 50? ¿Y a dónde se van? ¿Y en qué se gastan? Bueno, ese es el problema que se está subiendo ahorita. Pero por si fuera poco, Toño... Es lo que te iba a preguntar y aparte ahorita, pero a partir de febrero va a haber más aumentos a partir del 4, del 8 y luego va a estar libre, ¿no? La política social que está implementada el gobierno federal para comunicar eso nos parece un desacierto. Primero, porque fue el día 31 y hoy sabemos que en la ley se estableció que el siguiente aumento va a ser el día 4 de febrero, el 11 de febrero y el 18 de febrero y después de ese día va a cambiar cada día el precio de las gasolinas. Bueno, ya se anunció hace una hora que en una hora más en los pinos se van a conocer los precios que aplican el 4 de febrero. O sea, están matando a la gente desde ahorita, 20 días antes para que la gente se prepare. ¿De cuándo va a ser el gasolinazo que viene? El dólar costaba 20.50, ahorita está 22, son una depreciación de un peso de 50 centavos. Entonces, el precio que está ahorita de 16.52 con el impacto que sube el costo de adquisición de producto en Estados Unidos el combustible que se compra de importación el 75% más la devaluación del dólar que se sube en este periodo debe subir 2 pesos. En opinión de Amegas con números técnicos sabemos que desde antes debió ser 18 pesos 50 centavos un litro. Entonces, si está en 16.52 le van a subir 2 pesos para que suba a los 18.52. Ese es el regalo. Bueno, está visto, ya dijo el gobierno federal, no hay para atrás. Pero no sé, este... Pablo, hay algunas actividades que están realizando políticos a nivel nacional. Ellos plantean como una alternativa a esto reducir al 50% el IEPS. ¿Es esto una solución? ¿Ustedes lo verían como una solución? Te voy a decir la historia del IEPS. Primero, esto que te dije de 7 pesos es el conjunto de tres cuotas del IEPS que suman 5 pesos más 2 pesos del IVA son 7 pesos. La mitad de la gasolina, prácticamente 44%, es de impuesto. Así es. Entonces, este impuesto que se va a cortar te voy a decir en qué consiste. 36 centavos recuerdas que desde el 2008 que pusieron 2 centavos cada mes. Ahorita son 38 centavos. Es impuesto que se reparte en los estados. Luego hay otro impuesto de 11 centavos para combatir el impacto, el efecto invernadero. Es decir, para que se invierten árboles, etcétera. Que luego preguntaron dónde están los árboles y dicen que se secaron. Pero la gente contribuye con 11 centavitos. Y el tercer IEPS, ese es el que está fulminando al país. Esa es la cuota fija que puso como recaudación de impuestos a través... ¿Cuánto nos falta en el presupuesto de ingresos? Pues tantos miles, 300 mil millones de pesos. Son 284 mil millones de pesos los que se van a recaudar en la ley de ingresos de las federaciones estipuladas para este año. Entonces, esto dividido entre los litros que se venden da 4 pesos 30 centavos de impuesto por litro. 4 pesos 30 centavos recaudatorios por cada litro a partir de este año. Antes era 4.16. Esto, los tres impuestos suman los 5 pesos más el IVA da los 7. ¿Por qué no hay gasolinas Chichel, Moe, Texaco, aquí en la avenida México, López Mateos, Américas, o frente a la catedral que veas una 7-11 o perdón, esa sí hay. Pero que veas un Exxon Móvil, Texaco, Chevron, Petrobras, la que tú quieras. No hay por el precio del impuesto. Este impuesto que te estoy diciendo de 7 pesos, estoy diciendo el punto social. Este no existe en otras partes del mundo. Y te voy a decir un ejemplo. Nueva York, en este momento cuesta, el litro de gasolina, el galón cuesta, costaba hace una semana 2 dólares, ahorita cuesta como 2.10, un galón, de 3.78 litros por galón, te da que el litro en Nueva York, los más ricos del mundo que llegan con sus Ferraris, les cuesta 11 pesos, 10 centavos el litro, porque el impuesto en Nueva York y en Estados Unidos es de un peso con 30 centavos, un peso con 50 centavos, en México es de 7 pesos con 51 centavos. Esa es la diferencia por la que nadie viene de Estados Unidos a vender su gasolina porque el impuesto ese no lo pueden pagar. Y tu otro ejemplo, Guatemala no tiene un pozo petrolero y tiene las mejores gasolinas que las de México. Ahí hay Shell, Moe, Texaco, Chevron, más baratas que en México. ¿Por qué? Porque no tienen esa guillotina que se llama IEPS. Por eso les repito que ahorita de estos 4.30 que se cobra por litro ahorita en este año se va a cobrar si lo reducen a la mitad 2 pesos es casi lo que se cobraba el año pasado. Si se elimina el IEPS si le quitas 4 pesos 30 centavos al litro lo vas a vender a 12 pesos, ¿no? Más o menos que es el costo que estaba el año pasado, ¿no? Ahorita el problema pues está en investigar qué le hacen al dinero que se recauda porque ¿de cuánto estamos hablando en total? Tú que eres experto periodista mi estimado Toño se venden 200 millones de litros de gasolina en el país en un solo día. De esos hay 10 millones de litros que se venden en Jalisco diarios, ¿eh? 200 millones de litros que se venden por los 7 pesos es una recaudación de 1.400 millones de pesos en un solo día. Es a lo que no renuncia el gobierno federal y es donde tenemos que ver otras alternativas. El amparo que va a interponer la Asociación Mexicana de Empresarios de Gasolineros ¿por qué? ¿en qué consiste? Pablo Fue un arrebato de la Secretaría de Sindicato Público porque nos engañó diciendo firmen estos contratitos a 4.000 gasolineras de las 2.000 que hay en el país porque se les vence el contrato el 31 de diciembre de 2016. Bueno, se firmaron los contratos pero dijo va a seguir el mismo margen comercial ganamos las estaciones de servicio para que la gente lo sepa ganamos 90 centavos 91 centavos ganamos el año pasado ¿por cada litro? Por cada litro y era un porcentaje 6.5 así ahora nos dice ahora ya no ganas porcentaje te pongo una nueva ley que dice que ganas pesos 91 centavos por cada litro la misma cantidad entonces nosotros vamos a ir nos quitaron 10 centavos de comisión 16 centavos de comisión vamos a ir a solicitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los justos de distrito a presentar 5.000 amparos en toda la república Amegas tiene presencia en los 32 estados ya nos reunimos aquí en Guadalajara y el acuerdo fue en esta semana porque vence el próximo día 23 se van a presentar cerca de los 5.000 amparos en toda la república en contra de la Secretaría de Hacienda que quiere aplicar una ley retroactiva es decir el país está de cabeza porque estos han desesperado por el billete pero los gastos vamos a poner amparos como mucha gente pone amparos para que no le suban el precio al público claro Pablo habría alguna posibilidad sé que es algo hipotético pero en algún estado creo que en Colima ya hubo un intento de empresarios gasolineros de bajar el precio de la gasolina habría alguna posibilidad aquí algún ejercicio similar no, no lo veo porque mira hay una partida de 38 centavos que sea una iniciativa de ustedes por supuesto no, nosotros no vamos a rebajar estamos perdiendo dinero ahorita 10 centavos de esta maniobra 16 centavos pero por ejemplo en Estados Unidos el margen de ganancia de los empresarios es de 2% tengo entendido no, es de 12% ustedes tienen 6% ahí es el doble ven el menos litros pero allá es el doble aquí es el 6.5 y ahorita lo están rebajando en una cantidad que no realmente lo que ahorita nos preocupa es lo que la gente está sintiendo del precio y hoy a las 4 de la tarde les van a dar su feliz día de febrero del amor y la amistad el Blue Monday dice les van a dar su nuevo precio y después va a cambiar cada semana que digan a cómo venció el dólar y a cómo vale el barril de petróleo de gasolina en Estados Unidos hay una fórmula me permite Toño que le das este espacio que entiende al público que si hay soluciones no tan fáciles de obtener pero una es muy práctica en decir México extrae del Golfo y Aguas Someras el barril de petróleo vendemos un millón de litros de barriles diarios lo extrae en 10 dólares la extracción y la refinación cuesta 15 dólares por decirte un dato que tú conoces y el público conoce 50 dólares cuesta un barril de crudo ahorita así es y la mezcla mexicana vale 42 50 dólares más refinado cuesta 15 dólares 65 dólares vale un barril de gasolina que importamos le importamos a 65 dólares bueno la ventaja de México si tenemos el petróleo aquí y en lugar de mandar un millón de barriles para afuera para hacer gasolinas en nuestro sistema de la refinación traemos esos 10 dólares de costo de un barril en lugar de de los 50 porque aquí aquí tenemos el petróleo y le pones la refinación 15 te da 25 dólares que sean 30 dólares 30 dólares de gasolina este un barril y lo compramos a 65 dólares diario se compran más de 500 mil barriles diarios a 65 dólares el barril que no lo podemos aquí fabricar en lugar de mandar la gasolina que se requiere que haya conciencia social del gobierno federal refinerías para que no se van a hacer esto ahorita en 4 años no se van a hacer pero las que están están paradas porque malévolamente el gobierno las paró para evitar que hubiera accidentes y explosiones en las gasoleras digo perdón en las refinerías que tiene la última que se hizo hace 40 años y por el mal estado en que están las refinerías se necesita que echar a andar estas refinerías esa lana que sacan de los impuestos una parte deben decir esto va para reparar las refinerías y echarlas a funcionar con el crudo barato que tenemos nosotros en México y bajarían las gasolinas prácticamente a la mitad de precio y bajando el IEPS también si bajas el IEPS y si bajas compras ya no vendemos crudo lo fabricamos aquí para no importar gasolinas es una acción inmediata hay que invertirle ahorita a las refinerías para que se echen a andar las tienen apagadas las tienen apagadas para rematar y tostonearlas en este año Pablo se anunció también operativos por parte de Profeco gobierno del estado para evitar dicen abusos de los empresarios gasolineros que no dan litros de al litro ¿a ustedes les preocupa? no nos preocupa somos empresarios responsables en la megaz tenemos mucho tiempo en esto en la gasolina nos conoces soy presidente de la unión de gasolinos de Jalisco con Ramón Mercosiana hace 25 años pero estamos en el medio nosotros no vamos a faltar a la regla y al público será fatal con lo que está pasando jamás si no ves aquí en Jalisco una gasolina que esté cerrada por Profeco que esté clausurada porque da balitos de menos nos revisaron con el anuncio del señor gobernador que fue muy bueno vinieron estaban diariamente la Profeco en las gasolinas haciendo rondines ¿cuánto tienes en los tanques para que no especules? y estamos checando las bombas de gasolina entonces nosotros cumplimos con la norma eso no nos asusta y si quiero agradecer la intervención del gobernador Aristóteles Sandoval que junto con el fiscal Eduardo Maguer Ramírez vimos esto de que iba a haber desabasto y problemas sociales y estuvieron ellos haciendo rondines con la gente con el ejército con la fuerza única y no hemos tenido en Jalisco percances afortunadamente ha habido un respeto y que la gente entienda que aquí en Jalisco hay 20 mil despachadoras de gasolina en el país hay 400 mil y estamos arriesgando la vida a nuestros trabajadores y hay un siniestro tú con tu familia vas a la gasolinera y llegas con tus hijos tus familiares y pasa un incidente sería fatal entonces le pedimos al público que entienda que las gasoleras no somos los culpables de esto los culpables se llaman Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de la Energía las gasoleras estamos para servirle al público muy bien pues Pablo González presidente de la Sociedad Mexicana de Empresarios Gasolineros muchas gracias por estar con nosotros y esta explicación a las 4 de la tarde tu regalo de precios estaremos al pendiente a que estén informando a la gente lo que pasa así es muchas gracias Pablo bueno continuamos como le mencionaba antes de la pausa el IDEF anuncia medidas de austeridad las medidas de austeridad también asistieron a las aulas del Instituto de Formación para el Trabajo en Jalisco Margarita Márquez Villarreal responsable de los 18 planteles del IDEF en la entidad anunció medidas en beneficio de quienes acuden a los cursos y en particular en este año 2017 el instituto mantendrá los costos en los cursos que venimos ofertando a lo largo y ancho del estado de Jalisco a través de 18 planteles tenemos 3 en zona metropolitana en Zapopan en Tlaquepaque y en Tlajomulco y toda nuestra oferta académica se mantendrá igual que en 2016 para ahorrar en el consumo de combustibles los autos del IDEF serán adaptados a uso de gas a la par de desincorporar los vehículos de alto cilindraje prevén además ahorrar en las reparaciones de los mismos nuestros vehículos en reparaciones menores serán atendidos en nuestros planteles en lugar de llevarlos a los talleres que comúnmente se llevaban para reparación a partir de este año iniciaremos con la reparación en nuestros planteles de cuestiones menores de todo nuestro parque vehicular y esto será posible y se logrará con el apoyo de nuestros compañeros trabajadores sumando esfuerzos con ellos ya que como bien sabemos nuestro instituto se dedica a capacitar y tenemos en una de nuestras especialidades el área de mecánica el IDEF atendió en 2016 a 36.537 personas en sus planteles además de que a través de 2.230 cursos capacitó en 33 especialidades a 24.649 personas Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Noticias al Momento Noticias al Momento Miren usted desarrollan estudiantes de secundaria un dron para combatir el bullying en escuelas Estudiantes de secundaria y preparatoria del colegio Subiré ubicado en Zapopan trabajan en la elaboración de un dron que ayude a combatir el bullying tanto al interior como al exterior de las escuelas Hace ocho meses los estudiantes asesorados por sus profesores comenzaron con el proyecto detalla el alumno Fernando Javier Solís Estos equipos facilitan muchas cosas de la vida cotidiana hay algunos que son hechos para el cine estos principalmente los estamos haciendo de vigilancia tenemos tres fines distintos actualmente el primero es para cuidar en recesos situaciones de riesgo no sé accidentes tal vez un poco bullying o algo así y para cuidar en las salidas de la escuela que podemos evitar incidentes como tal vez un asalto o incluso un secuestro ya teniendo un registro de las personas que usualmente vienen sin fines a la escuela Carlos Navarro otro integrante del equipo explicó que a este dron le adaptarán un botón de pánico para facilitar su funcionamiento Si alguien algún padre de familia maestro o estudiante llega a ver una una acción así él simplemente sacaría su teléfono inteligente presionaría el botón de pánico que es un botón silencioso y el dron iría a inspeccionar donde está la zona que fue emitida el botón del pánico Los estudiantes indicaron que han tenido que dedicarle tiempo extra en las aulas para la elaboración de este dron sin embargo aseguran que vale la pena refirió el alumno de 13 años de edad Andrés Emiliano Juárez Normalmente llegamos a las 7 15 y salimos a las 3 y media de la escuela de ahí me paso a comer a la escuela o sea a la cafetería y de aquí nos metemos acá al laboratorio e iniciamos la jornada del dron El profesor Luis Fernando Mancera dijo que en México no existe un equipo tecnológico similar a este que sobrevuele las escuelas y vigile la seguridad de los estudiantes maestros y padres de familia Hasta donde tenemos entendido en nivel secundario somos los primeros Será en el mes de febrero de este año cuando los drones se pongan en funcionamiento Con imágenes de Francisco Lee Carlos Duévanos C7 Noticias Y ahora la información deportiva Deportes De gerente de ventas en una agencia de viajes a superhombre Él es Jesús Eduardo Barragán y está inscrito en el Ironman de Dubai que se realizará el 27 de enero Esta competencia forma parte del serial de triatlones más exigente del mundo y Jesús Eduardo participará por primera vez con tan solo un año en el triatlonismo Para esta prueba le esperan 1.900 metros de nado 90 kilómetros a recorrer en bicicleta y 21 kilómetros de carrera Este atleta lleva la mayor parte de su vida en Guadalajara y se considera jalisciense Él mismo comentó hace 7 deportes cómo llegó a esta disciplina y es que no tiene poco en la actividad física de alto rendimiento Bueno yo inicié hace 6 años corriendo medios fondos maratón completo ya tengo 6 años y bueno de un año para acá me incursioné en el triatlón y bueno hice un par de pruebas olímpicas y pues como un reto personal y un reto deportivo para hacerlo más profesional me interesé en esta parte del Ironman que es el 70.3 en Dubái y pues una distancia retadora un poco más que las distancias olímpicas Para lograr este reto que Jesús Eduardo encarará en unos días y en los que se sumará al selecto grupo de triatletas mexicanos que se atreven a competir en Ironman deberá afrontar los costos económicos y aunque algunos ya están hechos y fueron tomados por patrocinadores aún tiene gastos por hacer por lo que pide ayuda Es muy importante la parte de los viáticos lo que es el hotel las comidas básicamente es una parte que todavía nos falta de cubrir todavía no tenemos ni reservado eso Su entrenador es Alfredo Barragán quien además de ser quien lo introdujo a la disciplina y quien le acompañara a la prueba también es su familiar Jesús Eduardo buscará terminar la prueba en un tiempo no mayor a cinco horas y media pero la meta es cinco concluimos en este lunes muchas gracias muy buenas tardes Noticias al momento